En el Consejo Municipal de Arauca fue aprobado en su primer debate el proyecto tributario para la capital araucana. Consejal Ponente asegura que es necesario que se apruebe este proyecto para beneficios del municipio capital. El proyecto tributario que presentó la Administración Municipal al Consejo de Arauca para la aprobación avanza en su segundo debate. El Consejal Ponente nos explica los beneficios de este proyecto. De una manera satisfactoria pasó positivamente en el primer debate la comisión primera. Es un proyecto bastante importante mayormente direccionado a la creación y el incentivo para los nuevos emprendedores en Arauca quienes quieran tener empresa donde se le va a dar unas excepciones de acuerdo a la cantidad de empleos que generen y a los años que proyecten las empresas. Una parte tiene que ver con eso. La segunda parte es acoger el régimen tributario del municipio a la ley 19.43 sobre el régimen simple donde lo que busca esto es unificar el pago de industria y comercio y la declaración de renta mediante la DIAN. La ley 19.43 solo es un paso como malo para frente al municipio porque busca centralizar los recursos de ICL. El Consejal de Arauca y Ponente, Fernando Corce, manifestó que las personas que se quieran acoger a este beneficio lo podrán hacer para realizar solo una declaración de renta. Quienes quieran acogerse a este beneficio de hacer una sola declaración de renta y pagar industria y comercio en la DIAN. Las otras personas que no deseen pues siguen pagando industria y comercio en la administración municipal y van y declaran renta en la DIAN. Esto es una ley que rige hasta el 31 de diciembre del 2019 donde lo cual fue declarada inexecuible. Es una ley que salió en el 2018. La otra parte del proyecto es una modificación por mediante un fallo del Consejo de Estado a la ley 18.19 del 2016 donde está el IVA pues no tiene nada que ver pero está la parte del alumbrado público que también se le están haciendo unas modificaciones de acuerdo a los grandes consumidores como es la OXI y las partes que se declaren industrias en el municipio de Arauca. El concejal ponente aseguró que este proyecto es importante para el desarrollo del municipio capital. Cabe resaltar que es un importante proyecto para el desarrollo del municipio donde pues hay que blindar nuestros ingresos del municipio y también darle beneficios a la comunidad pues sabemos que Colombia pasa por una crisis principalmente el municipio de Arauca y los empresarios pues esperan algunos incentivos y las personas que quieran comenzar a emprender negocios también necesitan de estas ayudas. El líder político dijo que este proyecto se viene trabajando con la Cámara de Comercio de Arauca y la DIAN. Esto es un trabajo que viene realizando mancomunadamente con estos respaldos de la Cámara de Comercio con también conceptos que le pidieron a la DIAN, fallos del Consejo de Estado para certificar de que la modificación que se le está haciendo a la parte tributaria en el municipio de Arauca sea de una manera legal y viable para el municipio. Por último indicó que es totalmente falso que se estén aumentando los impuestos en la capital araucana.